¡Eh, gente! Barbie Vélez en exclusiva Me va a costar confiar otra vez en un hombre Luego de unos meses aislada de los medios Revela cómo superó los ataques de pánico Íntima cuenta qué haría si se cruzara con Fedeval Y confiesa Antes me separaba de uno y al toque buscaba al próximo Ahora aprendí a estar sola ¡Gente!